100.000 pesos No, no tiene 300.000 Mira, saca tu cuenta, Picholito Así que has dado y los... 30.000 35.000 ¿Qué más? 35.000 Hay 5.000 o no hay 5.000 No es lo correcto acá Yolando que tiene de los 60.000 Bueno, eso suma, ¿no? El tema es así O sea, lo que es lo que En realidad Cuando tú haces gestión Alliato te piden Sobre todo cuando Con Adelanto te piden Adelanto Para eso O sea, han invertido Porque el municipio no tiene plata Entonces, para eso lo que han invertido Eso no me preocupa